Y Solina nos recibe con lamento. La noche del miércoles perdió por tercera vez un hijo, dos por problemas de salud, el último murió atropellado. Sergio Aburto Fuentes, de 22 años, según su familia, solo pasó y quedó mirando la manifestación que había en Santa Rosa con Vespucio en San Ramón. Pero, según lo que saben hasta el momento, alguien robó un bus. De aquella acción fue víctima de quien era conocido como Queco. Salió para allá para el 25 en dos segundos. Vienen para acá muchas personas. Yo le dije, yo soy la mamá del Queco, me dice que al Queco lo atropellaron. Pero, ¿cómo lo atropellaron? Según la información policial, la convocatoria alcanzó las 300 personas que costaban por otro atropello, el de Jorge Mora, hincha de Colo Colo. Al lugar llegaron dos buses con transporte público, los que fueron robados y después quemados. De acuerdo a testigos, en ese intertanto, un hombre subió a la máquina y en su intento de conducir atropelló a Sergio Aburto Fuentes. Los mismos manifestantes golpearon a quien quiso apropiarse del bus. Ahí viene la micro. ¿Están dando solo la micro? ¡Uh, llegó el auto! ¡Vamos, porra! ¡Va, irón! Los mueven a una intersección para obstacalizar el tránsito y obviamente en esa maniobra, ¿cierto?, falta de experiencia de parte de estos jóvenes antisociales, producen, ¿cierto?, el atropello, el conductor que había robado el bus y lo golpean provocando lesiones de carácter grave. Los buses iban en su recorrido de servicio. Con pasajeros, fueron obligados a bajar y en una distancia de 30 metros ocurrió el atropello. Sergio era obrero de la construcción, pero estaba cesante. Me encontré con esto, el dolor grande de mi hermano. No sé cómo hacerlo y darle ese cariño como madre. Era alegre, contento, era cariñoso con su sobrino, con su mamá, siempre la respetó. Gracias a Dios que no pasó más, mayor, más personas. Creo que había mucha gente ahí en el 25. La investigación es compleja. En el lugar no quedan cámaras, fueron destruidas. El único sospechoso está internado, sedado en el hospital Padre Hurtado, pero es investigado como supuesto autor del atropello. Había muchas personas que se encontraban grabando, que es de una utilidad impresionante para la investigación, justamente para llegar a determinar cómo acaecieron efectivamente los hechos. Hay que solucionar los problemas en Chile rápido para que haya paz y para que no sucedan estos hechos de violencia que son, a nuestro juicio, absolutamente dramáticos y que le están costando la vida a jóvenes chilenos. En total, cuatro focos de conflicto en San Ramón durante la noche, dos buses incendiados y la muerte de un joven vecino de la comuna. Por ahora, responsables no hay. Gracias por ver el video.